Seguir en la lucha es el mensaje que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer quiere impulsar, ya que aseguran que si bien hay avances, aún quedan muchos desafíos para lograr igualdad de género en esta sociedad. Por ejemplo, un estudio realizado por la Dirección de Estadísticas y Censos reveló que al trabajo no remunerado de las mujeres en sus hogares, si se les pusiera valor monetario significaría el 21% del PIB y generaría más de 3.000 millones de dólares al año. Esa cantidad de dinero es un aporte para que hombres y mujeres salgan al mercado laboral, para que hombres y mujeres vayan a los centros educativos, para que hombres y mujeres salgan a vender a las calles. Sin el trabajo de mujeres que aportamos a esto, no sería posible que toda la economía, la vida política y social se moviera. En este contexto, la cooperación internacional tiene un impacto positivo, apoyando las acciones que se ejecutan como parte de la importancia del tema a nivel mundial. Las principales líneas de actuación y podemos hablar que en los últimos 15 años, que es el tiempo que hemos estado trabajando, probablemente la inversión de la cooperación española en su conjunto haya superado los 10, 12 millones de euros. El desafío también es en la lucha de los derechos de las niñas y adolescentes, quienes según las estadísticas representan el mayor porcentaje de víctimas de violencia. Desde el año 2004, por decreto legislativo, El Salvador se unió a conmemorar cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.